En el día de ayer un vehículo particular que se dirigía en la vía que del municipio de Convención comunica con el corregimiento de San Pablo sufrió un fuerte accidente de tránsito según información de la comunidad. El mal estado de la vía hizo que el conductor perdiera el control del vehículo y se volcara por un barranco. Desde el hospital Emiro Quintero Cañizares se entregan detalles del estado de salud de los afectados. Ayer en horas de la tarde recibimos dos pacientes, una paciente de 16 años de edad, madre de una menor de 3 meses, los cuales se vieron involucrados en un accidente de tránsito, llegaron a la institución, la paciente muestra signos de trauma craneoencefálico moderado, por lo cual se encuentra bajo observación y vigilancia. Para estudios complementarios el día de hoy, pero se encuentra hemodinámicamente estable. La niña de 3 meses en el mismo accidente sufre traumas múltiples, pero como consecuencia se encontró que tiene una fractura de fémur, la cual fue valorada ya por ortopedia, ya se hizo el manejo respectivo y ya en las próximas horas será de alta. Afortunadamente, el hospital Emiro Quintero Cañizares ha entregado un reporte médico favorable en cuanto a la salud de los afectados. De esta manera se le hace nuevamente el llamado a la ciudadanía para que a la hora de conducir tomen todas las medidas preventivas que permitan mitigar cualquier hecho de accidentalidad que atente contra la vida e integridad de los pasajeros.